Análisis, evaluación, reflexión, diálogo, son las palabras que más utiliza el prefecto Rafael Dávila cuando se le consulta sobre su futuro en cuanto a lo político electoral. Es difícil, no es difícil ser muy cerrados en eso y como dice un viejo refrán, el hombre solamente es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Y cuando uno se fija a plazos queda esclavizado a un día que uno en el momento pudo haber pronunciado. Reconoce eso sí que los tiempos se acortan y las decisiones se tendrán que acelerar. También tenemos que procesar algunos diálogos, algunas conversaciones que tienen sus tiempos. Y surge entonces la posibilidad de que la candidatura a la alcaldía de Loja no prospere y que incluso se opte por otra persona que ni siquiera sea parte de Creo. Los partidos políticos tienen que ser abiertos. Yo creo que el camino al fracaso de un partido político es mantener sus puestas cerradas. Si al interior del movimiento eventualmente no se cuenta con una persona con la suficiente, yo diría, condiciones para asumir una candidatura, pues nunca está de más buscar en la sociedad. Lo propio se aplica también para el caso de la prefectura de la provincia. También hay definiciones cercanas, sí, pero aún no estamos listos para hacer un anuncio. Las personas que podrían optar por esa candidatura también tienen que hacer un análisis al entorno de su familia, de su vida misma. Y por cierto, en el resto de cantones, en algunos casos habrá reelección y en otros, nuevas opciones. Hacemos siempre investigación, miramos qué está pasando en cada cantón, cómo están nuestros líderes, nuestros dirigentes. Para Mundo Visión, Hilvar Jaramillo.